Música 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 Contra la pared Contra la pared El programa contra la pared Contra la pared Contra la pared Contra la pared Gracias a Noi por tomar mi cuenta En su entrevista contra la pared Excelente trabajo que estas haciendo Señores, apoyen a la rubia de oro Que esta metiendo mano También, eso es parte De lo que se esta trabajando Si eso es trabajo Vamos a hacer algo por esto, todos los que sientan un amor por esto Vamos a hacer algo por esto Tenga en sintonía miren que venimos Con mucha vainadura, ya tu sabes Peace Música 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 Música